My name is Johnny, my name is Bigfire Drop it Alright now call me the Joker More like Casanova or Hover Cause when I'm on the mic dude it's over Y hola aquí así mi gente pro del canal Aquí es Bigfire y este y este y este video Es sobre el mini evento del cupón de Point Black que les prometí Lo prometido es deuda y por acá vamos a sortear el cupón de Point Black Y lo que preguntan que es el cupón Bueno un cupón de Point Black eso se lo venden cuando uno compra caso o algo Este PB se lo da a uno y que trae esos cupones Pues puede traer creo que son 4 tipos o 3 tipos de armas por 7 días Ok es un regalo y bueno ahora como pudieron participar en este evento Bueno simplemente tenían que en copa este darle me gusta Compartir este estado y este comentarlo Ok esas personas que hicieron esas 3 cosas perdón También tenían que unirse a mi canal de Youtube Y también tenían que unirse a mi página oficial de Facebook Speakfire ok Este a esas personas que están metidas ahí Esas personas van a participar ok Y como se yo este quienes son las personas que compartieron y le dieron me gusta Y este comentaron el estado simplemente con esta página Que es especialmente para eventos ok Aquí esta página elige al azar Aquí me dice todos los participantes que hay 48 participantes Que fueron los que hicieron todas las cosas Las reglas que les dije ok Con solamente apretar aquí Esta página elige este al azar el ganador ok El nombre que me de esta página será el ganador Así que si me preguntan Este Que se hicieron picardía Que si lo demás que no No aquí no hay picardía para ganar Ok El nombre el ganador El nombre del ganador que salga acá Es el que tendrá la clave del cupón Y podrá reclamar el cupón ok Ahora vamos a empezar el evento ok Vamos a darle acá Y suerte para todos chicos Veamos El ganador tío El ganador tío El ganador del cupón Se llama A ver No no tío Que susto tío Tengo que darle acá primero Hostia Ahora si tío vamos Speak winner tío Quien será el ganador del cupón Quien será el ganador del cupón tío Quien El ganador se llama Flavio Castillo Ok Felicidades a ese chico Flavio Castillo por participar Y gracias por estar En este evento Ok Y ahora te diré Como puedes reclamar Tu premio Me tienes que enviar un privado A mi Facebook Yo te envío el código Y tú te tienes que meter acá Donde dice Para ver Cupón de inscripción Ok Te metes ahí Te lo veas con tu Tu cuenta de PB Tu idea Tu clave Y el código El código que yo te mande Lo tienes que poner acá Ok Este Tienes que seguir El número por número Ok Lo pones acá Le das confirmar Y tienes tu premio Ok Así que gracias a todos Por participar en este mini evento Por estar pendiente En mi canal de YouTube Y en mi grupo de Facebook Ok Aquí se despide Hasta otro video Chao 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 Chao